¿Qué está pasando en el mercado de las criptomonedas? Por un lado, las regulaciones en materia de criptomonedas se están empeorando y los tipos de interés están subiendo. Por el otro, las criptomonedas se están alcanzando máximos de varios meses y los nuevos proyectos están recaudando miles de millones. La empresa de capital riesgo especializada en criptomonedas Andresen Horowitz, también conocida como A16Z, desentraña esta paradoja en su segundo informe sobre el estado de las criptomonedas 2023. Revela qué problemas las están retrasando y cuáles de ellas están a punto de explotar. Hoy vamos a resumirte este informe, explicarte lo que dice en términos sencillos y decirte lo que podría significar para el mercado de las criptomonedas. No te equivoques, este es un vídeo que no te puedes perder. El informe se titula, citamos, estado de las criptomonedas 2023. Fue publicado por A16Z a principios de este mes y como siempre dejaremos un enlace en la descripción. También dejaremos otro enlace al resumen que hicimos del primer informe de esta serie. Merece la pena verlo si tienes tiempo. El informe comienza ofreciendo una visión general de lo que ha estado ocurriendo en el sector. Ha habido avances en la investigación y en el desarrollo, retrocesos por el hundimiento de algunas empresas, los precios han seguido el ciclo de las criptomonedas, la mala regulación está creando incertidumbre y la descentralización se está convirtiendo en una oportunidad. Ten en cuenta que todo esto está relacionado. La mayoría de los retrocesos que hemos visto se han debido a la centralización que se produjo porque algunas entidades querían maximizar las ganancias del ciclo del mercado de las criptomonedas. Esto ha dado lugar a malas regulaciones, siendo la descentralización la única solución real a ambos problemas. Los autores explican a continuación que consideran que la Web3 va más allá de las finanzas. Es una, citamos, evolución de internet. Consideran las cadenas de bloques de criptomonedas como ordenadores, no como registros, y por tanto ven a las criptomonedas como una plataforma informática, no solo como una alternativa al sistema financiero actual. Puede que sea así, pero tenemos que señalar que sustituir al sistema financiero actual debería ser la máxima prioridad de los proyectos de criptomonedas y de quienes los respaldan. Si este sistema financiero sigue su trayectoria actual, dará lugar a monedas digitales de banco central y se perderá la libertad financiera. Las demás tecnologías no importarán. En cualquier caso, los autores explican que la Web3 está construida sobre cadenas de bloques de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum, está gobernada y es propiedad de las comunidades de sus respectivos proyectos, y a diferencia de lo que ocurre con la Web2 acumula valor para la comunidad en lugar de para empresas tecnológicas centralizadas. Los autores muestran las diferencias entre las plataformas Web2 y Web3 con esta infografía. Es un poco preocupante porque hace que parezca que tokens como Uni de Uniswap son equivalentes a las acciones de una empresa. Obviamente, esta no es la intención de los autores, pero es como lo ven algunos reguladores. A este respecto, los autores no mencionan que los reguladores se opongan a la elevada concentración de poder de voto entre los titulares de tokens de gobernanza en las organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs. Esto podría deberse a que A16Z es una de las pocas entidades que tiene una influencia significativa sobre las DAOs más populares. También contradice la idea de que estas DAOs están realmente descentralizadas y subraya la realidad de que la descentralización significa algo más que tener muchos validadores o mineros en una cadena de bloques. Las estructuras de gobernanza de las DAOs también deben estar descentralizadas y aún queda mucho trabajo por hacer en este sentido. La segunda parte trata del ciclo del mercado de las criptomonedas. Según los autores, estos ciclos están causados por un bucle de retroalimentación positiva. Los precios suben, lo que hace que aumente el interés, lo que hace que surjan nuevas ideas, lo que hace que surjan nuevos proyectos, lo que hace que suban los precios. Afirman que hasta ahora ha habido cuatro ciclos. Esto es coherente con los ciclos de mercado impulsados por el halving de Bitcoin que tienen lugar cada cuatro años. Sin embargo, no se menciona el halving de Bitcoin y el importante papel que parece desempeñar en los ciclos del mercado de las criptomonedas. En su lugar, se centran en los ciclos financieros y de los productos, que al parecer también siguen un ciclo de cuatro años. Para quien se lo esté preguntando, los ciclos financieros se rigen por condiciones macroeconómicas como los tipos de interés. En cambio, los ciclos de los productos se rigen por el comportamiento supuestamente predecible de los consumidores y las tendencias tecnológicas. Podríamos decir que el comportamiento de los consumidores y las tendencias tecnológicas dependen en gran medida de las condiciones macroeconómicas. Al fin y al cabo, la mayor parte de la financiación de las tecnologías especulativas se produce durante períodos con bajos tipos de interés. Por tanto, si entramos en un nuevo período de tipos de interés más altos, podría ser malo para las criptomonedas más especulativas. Esto enlaza con la tercera parte, las criptomonedas a las que hay que prestar atención. Los autores destacan como áreas de interés, nuevas criptomonedas de capa 1 como Solana y Aptos, criptomonedas específicas de aplicaciones como Cosmos y Polkadot, criptomonedas de capa 2 como Optimism y Polygon y criptomonedas de almacenamiento de datos como Celestia. Toma nota. Lo único que podemos añadir es que un entorno de tipos de interés más elevados podría restar fuerza a las capas 1 alternativas, dado que son posiblemente las criptomonedas más especulativas que existen. Son una apuesta a que Ethereum será destronado en algún ámbito, algo improbable si nos encontramos en un entorno de tipos de interés altos. El motivo es que a Ethereum no le faltan capas 2 de escalado, que podrían sustituir a las capas 1 alternativas y al mismo tiempo proporcionar aún más seguridad. Los autores parecen sugerirlo al mostrar la gran tracción que están obteniendo las capas 2. Casi el 7% de todas las comisiones de Ethereum corresponden a estas soluciones. A continuación, aplauden a Ethereum por reducir su consumo de energía en un 99.9% al cambiar su consenso de prueba de trabajo a prueba de participación. En lugar de comparar el uso de energía de Ethereum y Bitcoin, como hace casi todo el mundo, los autores comparan el uso de energía de Ethereum y YouTube. Una elección extraña. También resulta extraño que aplaudan el hecho de que los más de 400.000 millones de dólares de activos en Ethereum estén asegurados por solo 40.000 millones de dólares de ETH en staking. En teoría, esta enorme discrepancia crea un incentivo para un ataque. En la práctica, un ataque de este tipo no tendría éxito, pero aún así no da buena imagen. Tras reseñar la creciente popularidad de las pruebas de conocimiento cero y los NFTs, los autores examinan el rápido crecimiento de los juegos web 3 que no se han visto tan afectados por el mercado bajista de las criptomonedas. La participación en las DAOs también ha aumentado de forma constante, pero esto no tiene por qué ser una señal alcista. Por lo que hemos visto, el aumento de la participación en las DAOs durante los últimos meses se ha debido a la creciente incertidumbre normativa, así como a todos los exploits y problemas que han dado lugar a propuestas de emergencia. La reciente pérdida de la paridad de USDC es uno de los muchos ejemplos. Si es un tema que te interesa, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Pero volvamos al tema que nos ocupa. En cuanto a la actividad de los desarrolladores, los autores señalan que los Estados Unidos se están quedando rezagados. El porcentaje de desarrolladores de criptomonedas en el país lleva años disminuyendo. Esto se debe, por supuesto, al entorno regulador. Inicialmente incierto y ahora abiertamente hostil, que podría continuar durante algún tiempo. Los autores dicen que estemos atentos a tres propuestas y regulaciones sobre criptomonedas, incluida la ley de la senadora Cynthia Lummis y Christine Gillibrand, a siete casos pendientes sobre criptomonedas, incluido el caso de la SEC contra Ripple, y a tres propuestas y regulaciones sobre criptomonedas, incluida la norma de custodia de la SEC. Para dejarlo claro, los autores incluyen una cita del CEO de BlackRock, Larry Fink, sobre cómo India, Latinoamérica y partes de África están adoptando los pagos digitales y cómo los Estados Unidos se están quedando atrás. Sabiendo lo que sabemos de BlackRock, Larry probablemente no esté hablando de criptomonedas en esta cita. La cuarta parte expone una serie de métricas del mercado de las criptomonedas. Los autores empiezan con un gráfico que básicamente dice, si lo construyes vendrán de una forma más elaborada. Para contextualizar, se trata de un enfoque popular para la adopción de las criptomonedas y hasta ahora ha funcionado bien en su mayor parte. La primera métrica es el número de desarrolladores activos. Los autores descubrieron que este número aumenta durante los mercados alcistas y se mantiene alto durante los mercados bajistas. Esto coincide con las conclusiones del informe sobre criptomonedas de Electric Capital. Lo encontrarás en la descripción. La segunda métrica es el número de contratos inteligentes. No es sorprendente que esta cifra siga alcanzando nuevos máximos históricos a pesar del mercado bajista. Esto no es sorprendente, ya que los contratos inteligentes no pueden borrarse una vez que se han desplegado, lo que significa que su número siempre aumenta. La tercera métrica es el número de publicaciones académicas relacionadas con las criptomonedas. Como era de esperar, esta cifra se disparó en 2021 y ha descendido ligeramente desde entonces. Observa cómo esta cifra se disparó también a principios del año pasado. Algo nos dice que tuvo que ver con el hundimiento de Terra. La cuarta métrica es el número de personas que buscan empleos relacionados con las criptomonedas. Según los términos de búsqueda relacionados, esta estadística alcanzó su punto álgido poco después de que lo hiciera el mercado de las criptomonedas a finales de 2021. De forma similar a las publicaciones académicas, el número de personas que buscan estos empleos se ha mantenido alto desde entonces. Esto está relacionado con la quinta parte, que proporciona una lista de indicadores de adopción de las criptomonedas. El primer indicador es el número de direcciones de criptomonedas activas que sigue alcanzando máximos históricos. Somos muy escépticos al respecto, sobre todo porque es fácil falsificar monederos activos en las cadenas de bloques más recientes. Lo mismo ocurre con el segundo indicador, que es el número de transacciones con criptomonedas, que también sigue alcanzando máximos históricos. Si las transacciones en las cadenas de bloques más recientes no costaran una fracción de céntimo, nos inclinaríamos a creer estos indicadores. El bajo coste significa que es muy fácil falsificar las cifras. El tercer indicador demuestra nuestro argumento. El importe de las comisiones de transacción pagadas ha estado por los suelos desde que empezó el mercado bajista. Este indicador solo ha experimentado un ligero aumento durante los últimos meses. Esto es mucho más coherente con los indicadores de fuera de la cadena, como las tendencias de búsqueda y el comportamiento del precio. Lo mismo ocurre con el cuarto indicador, que es el número de usuarios de monederos de criptomonedas móviles, que también sigue disminuyendo. En este sentido, si no estás haciendo trading con criptomonedas ni eres un DJ de la DeFi, deberías mantenerlas en un monedero hardware. Puedes conseguir grandes descuentos en los mejores utilizando nuestra página de ofertas que encontrarás en la descripción. Hablando de esto, el quinto indicador es el volumen de trading en los exchanges descentralizados o DEXs. El volumen DEX ha aumentado recientemente, pero es probable que se deba a la ofensiva contra los exchanges centralizados. El pico más reciente se debe probablemente a Card Finance cuando USDC perdió la paridad. No obstante, lo que resulta más difícil de explicar es el sexto indicador, los compradores de NFTs. Este número ha aumentado durante los últimos meses. Esto puede deberse a que los NFTs han bajado de precio y nuevos compradores han aprovechado la caída o puede deberse a que los NFTs han estado a salvo de las regulaciones. El séptimo indicador es el volumen de negociación de monedas estables que sigue creciendo. Esto podría deberse de nuevo a la ofensiva contra los exchanges centralizados, junto con la crisis de pérdida de confianza que se produjo tras el hundimiento de FTX el otoño pasado. Lo extraño es que el volumen de trading de monedas estables repuntó el verano pasado antes del hundimiento de FTX. La última parte del informe se titula acertadamente ¿qué viene ahora? Los autores empiezan estimando que la adopción de las criptomonedas es la misma que la de internet en los años 90, concretamente a mediados de esta década. Suponiendo que esta adopción siga la misma trayectoria, habrá que esperar hasta 2031 para que las criptomonedas alcancen los mil millones de usuarios. Nos sorprende ya que hubo muchos proyectos de criptomonedas que prometieron tener más de mil millones de usuarios en una fecha mucho más próxima. Suponemos que aún es posible, pero esto depende en última instancia del tiempo que tarde en generalizarse las regulaciones y la educación sobre las criptomonedas, algo que llevará años en el mejor de los casos. En cualquier caso, los autores enumeran 12 expectativas que esperan que ocurran en el ámbito de las criptomonedas en 2023 y más allá. La primera expectativa es que algunos de los mejores productos y protocolos web 3 se desarrollarán durante el resto del mercado bajista. Ten en cuenta que algunos de los mejores ya están ahí afuera. La segunda expectativa es que mejore la seguridad de los contratos inteligentes y lamentablemente los autores no discuten el papel de la IA en esta ecuación. Si has visto nuestro vídeo sobre ChackGPT, sabrás que puede utilizarse para crear y auditar el código fuente de las criptomonedas. Esto potenciará el desarrollo y la seguridad del sector. La tercera expectativa es que las pruebas de conocimiento cero sigan ganando popularidad. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que los inversores institucionales exigen privacidad financiera y esto es algo que las pruebas de conocimiento cero pueden proporcionar. Esperemos que no haya grandes exploits en este ámbito. La cuarta expectativa es que las grandes tecnológicas seguirán tomando un mayor control de la web 2 de internet y esto mostrará al ciudadano de a pie lo importante que es la web 3. Esto es algo de lo que hemos hablado mucho recientemente en el contexto de la censura en internet. Las redes sociales descentralizadas podrían ser la única solución. La quinta expectativa es que los juegos web 3 se hagan más populares. Esto también es algo de lo que hemos hablado mucho recientemente. En resumen, hay tres razones por las que la gente adopta las criptomonedas. Especulación, necesidad o entretenimiento. Esta tercera categoría de adopción aún no se ha explotado, pero está por llegar. La sexta expectativa es que habrá más hardware específico para criptomonedas, sobre todo para pruebas de conocimiento cero. Esto es un poco preocupante porque una centralización del hardware podría, bueno, llevar a problemas de centralización. Por otra parte, hay quienes dirán que las criptomonedas ya sufren problemas de centralización del hardware. La séptima expectativa está relacionada con la cuarta y es que las redes sociales descentralizadas se harán populares debido a los problemas con las redes sociales centralizadas. Aprovechamos la ocasión para subrayar que la censura en internet está a la vuelta de la esquina. La confianza en las instituciones está disminuyendo y la única forma de detenerla es contener la verdad. La octava expectativa es interesante y es que los clientes ligeros harán posible que los dispositivos móviles participen más en la infraestructura de las criptomonedas. Como dato curioso, más del 90% de las personas acceden a internet desde un dispositivo móvil. Lógicamente, esto significa que llevar las criptomonedas a los móviles es una gran oportunidad sin explotar. La novena expectativa es que haya nuevos tipos de gobernanza comunitaria en las DAOs. Desde luego, eso esperamos porque los sistemas de votación basados en tokens existentes solo conducen a la centralización. Lo que se necesita es un enfoque radicalmente nuevo para la gobernanza y puede que tengamos algunas ideas, pero ese es un tema para otra ocasión. La décima expectativa es que los gobiernos aprueben las regulaciones de criptomonedas con apoyo de ambos partidos. Esto es una referencia directa a las regulaciones de los Estados Unidos, pero creemos que también se aplica a las regulaciones de otros países. Los políticos de todo el mundo no tardarán en darse cuenta de que las criptomonedas son una oportunidad económica y social. Olvídate de todos los grupos de presión de criptomonedas que andan sueltos hoy en día. La undécima expectativa enlaza con la quinta y es que surgirán casos de uso de criptomonedas no especulativos. Solo esperamos que estos casos de uso estén relacionados con la comodidad y no con la necesidad. Si acaban estando relacionados con la necesidad, entonces probablemente sea porque estamos ante algo distópico. La duodécima expectativa es un fenómeno relativamente nuevo y es que la contratación, la gestión de la tesorería y la financiación sostenible serán el centro de atención de las DAOs. Esto parece ser una sutil referencia a un nuevo nicho de las criptomonedas llamado REFI o finanzas regenerativas que consiste en invertir en créditos de carbono tokenizados. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa el informe de A16Z para el mercado de las criptomonedas? Desde nuestro punto de vista, revela mucho más sobre cómo los inversores institucionales ven este mercado que sobre cómo está funcionando o cómo es probable que funcione en el futuro. Naturalmente, a estos inversores les interesa estar a la vanguardia de la Web3 y las criptomonedas. Sin embargo, también les interesa asegurarse de que tienen algo que decir sobre cómo se gestionan estos proyectos y protocolos. Esto entra en total contradicción con su imperativo de descentralización. Por eso, estos inversores están tan centrados en las regulaciones de las criptomonedas. Es una exageración, pero no creemos que les importe cuánto afectan estas regulaciones a aspectos como la libertad financiera real. Lo único que quieren saber, a fin de cuentas, es cómo pueden invertir e influir legalmente en estos protocolos y proyectos. Los gobernantes son conscientes de ello y por eso intentan activamente impedir que se aprueben regulaciones sensatas para las criptomonedas. Saben que el verdadero objetivo de los grupos de presión es sustituir el antiguo sistema financiero por uno nuevo, en su mayor parte centralizado, no por uno descentralizado. Tomemos el ejemplo de Circle. El emisor de monedas estables ha estado presionando agresivamente a políticos de todo el mundo para que aprueben regulaciones que establezcan sus propias monedas estables como patrón oro y prohíban la circulación de monedas estables descentralizadas. No es lo que cabría esperar de un proyecto de criptomonedas. En realidad es exactamente lo contrario. Es una táctica Tratfi. Dicho esto, la adopción de las criptomonedas no se va a producir de la noche a la mañana. La mayoría de las regulaciones en materia de criptomonedas que se proponen pueden ser incoherentes con su filosofía, pero son un primer paso necesario. Con el tiempo, los problemas de centralización que causan se harán evidentes y se aprobarán mejores regulaciones. Y lo que es más importante, la persona media empezará a comprender la importancia de aspectos como la descentralización. Pero antes de que comprendan la importancia de estos aspectos, primero deben saber lo que son y sentirse cómodos con la tecnología asociada. Esto llevará años según las previsiones de los autores. El lado positivo de esta situación es que, de hecho, aún estamos en las primeras fases de adopción. Esto puede ser difícil de creer cuando miras el precio de BTC y ETH comparado con sus mínimos, pero es fácil de creer cuando miras la casi ausencia de regulaciones sobre criptomonedas en los países desarrollados. A fin de cuentas, estas regulaciones son necesarias para que las instituciones inviertan en el sector, ya que son las que tienen la mayor parte del dinero. Solo ellas pueden convertir a las criptomonedas en una clase de activos de varios billones de dólares y lo que vimos durante el último ciclo alcista fue un atisbo de lo que está por venir. Lo mejor es que los inversores minoristas como nosotros acabaremos teniendo ventaja, porque la mayoría entendemos que las criptomonedas son algo más que beneficios en papel. Las instituciones no lo ven así y esto significa que venderán cada vez que una criptomoneda alcance una cifra arbitraria en términos de moneda fiat. Mientras tanto, los inversores minoristas seguirán comprando independientemente del precio y por una vez no serán ellos los que se vean perjudicados. El dinero que reciban a cambio los inversores institucionales perderá valor hasta que se convierta en una CBDCs y todos sus activos se tokenizarán en una cadena de bloques que controlará el gobierno. Y cuando les congelen sus CBDCs y tokens porque hicieron o dijeron algo contra el Estado, se darán cuenta de que las criptomonedas son el único activo que ofrece verdadera libertad financiera. Para entonces será demasiado tarde y todos los inversores minoristas que se dieron cuenta pronto se convertirán en los nuevos inversores institucionales. Lo has oído primero aquí. Esto es todo por hoy. Si el video te ha parecido interesante, dale al botón de me gusta para hacernoslo saber. Si no te quieres perder el próximo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Y si quieres que esta información se difunda, compártelo antes de irte. Si el mercado de las criptomonedas te ha estado dando dolores de cabeza, lo más probable es que la página de ofertas CoinBureau pueda aliviarte. Tiene docenas de descuentos en hardware y software, así como miles de dólares en incentivos para el trading en los principales exchanges. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.